Música Cuando acababa el programa del debate, salíamos los cuatro que éramos amigos, Antonio Micote, Antonio Zores, Tip y yo. Y nos íbamos a tomar el aperitivo a un... Hubo un día que estuvo genial. A mí me habían puesto una contra la vigilancia porque se había tenido conocimiento en un zuloeta, de unos seguimientos. Y iba Antonio Zores a la derecha, más cerca de la alcaldada de los coches, Tip, yo al lado de Tip y Antonio a mi lado a la izquierda. Y Tip le había preguntado a Zores, ¿esos que vienen ahí? Y dice, no, no sé, son policías, pero ya sabes cómo es de imprudente Alfonso con la ETA y todas las cosas. Y de pronto, Antonio Micote y yo íbamos a lo nuestro. Y de pronto veo que Antonio Zores se para y se muere de risa. Porque Tip le había preguntado, oye, los de la ETA tienen puntería, porque como yo iba a su lado. Alfonso ha tenido muchos y muy buenos amigos. Aquí menciona a algunos, destacadamente, Antonio Mingote, Jaime Cammani, Tip, Barca y algunos otros. Bueno, hablemos de algunos de tus amigos, que lo han sido y mucho. Por ejemplo, Antonio Mingote. Bueno, un ser maravilloso y uno de mis amigos del alma. ¿Cómo era Antonio? Antonio era un hombre, bueno, Antonio era un genio. Y sabes que los genios tienen una clasificación muy difícil. Antonio era un hombre con una cultura descomunal, horizontal y vertical. Maravilloso en la distancia corta y con poca gente. Cuando ya había más de cinco personas, Antonio consideraba que estaba inmerso en una multitud. Y entonces se callaba. Un genio descomunal. Yo tuve la suerte, la suerte de ser... Él decía que había tenido los dos grandes amigos de su vida. Uno, que tenía 30 años mayor que él, que era Antonio del Aratono. Y otro, 30 años más joven que él, que era yo. Pero, hombre, mi vida no se puede entender sin Antonio Mingote. Yo con Antonio Mingote he comido durante 30 años, todos los lunes, todos los lunes, menos que los del mes de agosto, en Madrid. Era una cita. Como mínimo, porque además luego habría... Ah, bueno, como mínimo, claro, luego he trabajado con él y tal. Pero esa comida que la hacíamos en privado... Mira, un día estábamos en el Club 31, en nuestra mesa. Y abríamos el restaurante. A una y media estábamos sentados. Y aparecía un señor con muy buena pinta. Con un chico joven también, con muy buena pinta. Muy bien vestidos los dos, que se sentaron en una mesa, en una mesa contigua. Y en ese momento salió la puerta y entró Luis Escobar. Luis Escobar, Marisma, el marqués de los Marismas. El marqués de los Marismas, Luis Escobar, que era un tipo genial. Y al vernos a Antonio Mingote, a mí, nos saludó y dijo, voy a tomar una copa con vosotros hasta que llegue mi Paganini. Y me dijo, le iba a estar convidado por alguien. Bueno, y se vino Luis a tomar la copa con nosotros. Y entonces el señor, de buena pinta, que estaba sentado en la mesa de al lado, conocía a Luis. Se levantó, hola Luis, ¿cómo estás? Hola, hola querido, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le dijo, mira Luis, te voy a presentar a mi sobrino. Y me dice, no, 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 no hace falta que me lo presentes porque fue mi sobrino de la semana pasada. Bueno, esas cosas solo ocurren cuando confluyen los genios. Qué personaje, Luis Escobar. También, sí. Cultísimo. Cultísimo, sí. Y que lo descubrió Luis Rivera como actor, porque él lo que fue es un buen director de teatro. Había sido director de teatro antes. Claro, Luis Escobar era el dueño, prácticamente, bueno, el dueño o el socio del teatro Slava. Lo que luego fue el, bueno, porque te estaba tan famosa de, claro, y en lo que se dedicó, o sea, a dirigir. A él le gustaba la interpretación, como a mí, anglosajona, no la sobreactuada española. Una época que hubo el cine español y el teatro español, tenían unos actores formidables, maravillosos, que no se metían en política, que solamente se dedicaban a eso. Luego llegó la sobreactuación. Ah, ah, oh, oh. Un día estaba dirigiendo una comedia, estaba en el ensayo general, se levantaba el telón y aparecía un salón con una mujer, y yo creo que era Aurora Bautista, que estaba apoyada en un sofá y decía, ah, y dice Luis, Aurora, pero por qué dices, ah, si todavía no ha pasado nada. Y ahora, en fin, eran otros tiempos. Pero volvamos a Antonio Mingote, que le hemos dedicado poco tiempo. ¿Cómo era la, cómo gestaba su creación Antonio cada día? Antonio llevaba una libreta en el bolsillo. Había tenido un infarto hace muchos años, lo tuvo jovencísimo, y entonces Antonio daba un paseo muy largo. Por el retiro. Llegaba hasta la plaza mayor y volvía también, retiro. Y en la vuelta, normalmente se sentaba o en la plaza de Oriente, o en el café de la plaza de Oriente, o en el que había una calle Marqués de la Senada, esquina Génova, que se llamaba Río, Río Frío. Sí, no, sé cuál dices, pero no era Río Frío, no era Río Frío, pero por ahí. Sí. Y entonces, ahí hacía el primer boceto. Él había estado pensando en el paseo. Y ahí hacía el primer boceto, hacía tal. Y ya cuando llegaba a casa, lo terminaba. Yo tengo muchísimos. O sea, que no necesariamente se inspiraba en las noticias del día. No, 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 no. Bueno, sí, él leía el periódico en el café de Oriente, pero leía uno o dos periódicos. Y, bueno, pues yo creo que sí, en su stash del boceto, ya tenía la idea. Pero de vez en cuando se salía de la norma y dibujaba lo que le daba la gana. No, eso lo hacía con frecuencia y lo hacía genial. Y que normalmente era lo mejor. Era lo mejor. Y tú crees que a él, bastantes veces, no muchísimas, pero bastantes veces, que el director del periódico de ese momento decidió convertir su viñeta en portada del periódico, ¿eso le producía especial orgullo? No, le hacía mucha ilusión. Le hacía mucha ilusión. Eso lo hizo... ¿Lo empezó a hacer Luis María? Luis María. Y luego continuó alguna vez más, sí. Ya mucho menos. Sí, pero alguna vez más. Entonces, claro, el dibujo tenía que ser distinto. No, claro, era distinto, claro, porque pasaba de ser horizontal a ser vertical. Claro. Y entonces eso le hacía mucha ilusión. Y como yo sabía que le hacía mucha ilusión, yo edité un libro con un grupo que se llama las 100 portadas de ABC. Libro que es imposible de encontrar ahora, que son 100 portadas maravillosas de Antonio, con un comentario de 100 personas diferentes. Y ese libro es el que es el que el cantario de Mingote tenía, la verdad es que yo tuve la suerte de intervenir en los dos libros que él estaba más orgulloso. Ese y su Quijote. Un día estábamos comiendo y Antonio se puso a llorar. Y dice, oye, pues mira, que lo mejor que he hecho en mi vida no lo voy a haber publicado nunca. Pero que es lo mejor que ha hecho en tu vida. Dice, el Quijote. Y yo sé que estabas haciendo dibujos del Quijote. Y dice, sí, sí, pero eso es que es imposible, tiene que ser carísimo. Y lo conseguí, yo conseguí con la ayuda también de Luis María, que se editara en Planeta. Entonces tuvimos una acera con José Manuel Lara. Padre. Padre. Dijo que, por supuesto, se llegó a un acuerdo económico que le importaba una nariz a Antonio Mingote. Porque Antonio lo que quería es ver su libro y bien editado. Y a la semana me llama Creueras, que era en aquella época, yo creo que ya era vicepresidente de Planeta. Y me dice, oye, Alfonso, mis capitanes de aquí, de Barcelona, me dicen que ese libro va a ser un fracaso. Y entonces que no se va a publicar. Y le dije, oye, tú, acuérdate que Lara le ha dado la mano a Antonio Mingote delante de mí, delante del Sol y delante de ti. Y dice, sí, pero es que ese libro no se... Bueno. Se armó la gorda y se publicó el libro. Se armó la gorda porque volvisteis a hablar con José Manuel Lara o... Sí, claro. Y entonces el libro se... Es que pretender decirle a don José Manuel Lara que lo que él había acordado no se iba a hacer... Yo no conocí nunca a José Manuel Lara. Por sus capitanes. Es que... Bueno, es que yo decía, es que sois unos paletos. Es que tus capitanes no sabéis quién es Mingote. Porque vivís en un mundo aparte. Porque claro, ya inversa un poco en el nacionalismo y todas esas cosas. Bueno, se publicó el libro de Antonio Mingote que salió muy caro y en una semana estaba... Agotado. Agotado. Un libro que salía casi por 500 euros, ¿eh? Sí, sí, claro, clarísimo. Clarísimo. Bueno, pues le dije, ¿tus capitanes qué? ¿Qué dicen? Tienes que echar a tus capitanes. Que es lo que habría que hacer en ese caso, cuando tú dices que esto va a ser un fracaso, cuando tienes un éxito, dedícate a otra cosa. A otra cosa. En fin. Y Antonio, que era un trabajador inagotable. Inagotable. Realmente, solamente al final de su vida dejaba hechos las viñetas de agosto y se marchaba. Y esos meses... Pero yo recuerdo, en alguna ocasión, durante sus vacaciones, que nos había dejado las viñetas hechas, que ocurría algún fenómeno excepcional y automáticamente mandaba una para sustituir. O sea, que realmente sus vacaciones eran relativas. Y luego tenía... Entonces, yo escribía muy bien la historia del traje, la historia de Madrid. Tiene textos formidables. Y tenía, en mi opinión, la grafía, la letra más bonita del mundo. Que no la perdió ni al final. Ni al final. Entonces, un día... Esto voy a contar que es una... Esto es privado, no lo he contado nunca. Un día, un día tuve una conversación con el rey en la azazuela. Y me dijo... Ayúdame. ¿A quién? Si fueras yo... Te dijo a ti, el rey. Sí. ¿A quién le darías un título nobiliario? Y yo le di tres nombres. Dije... A un señor... Yo se lo daría a Antonio Migote, desde luego. Ha sido un genio. De dos siglos. A Plácido Domingo. Insistiría hoy en Plácido Domingo. A pesar de todas las... Porquerías que han dicho de él. Y a un gran empresario que haya creado miles de puestos de trabajo. Y entonces, me llamó a los pocos días y me dice... ¿Sabes que te echo caso en un tercio? Pero le voy a hacer a Antonio Marqués de Migote. Y le dije, señor, a que es de Migote la gente se va a reír. Es como... No, no. Sí, porque es un nombre que está ya identificado. Que está identificado. Con la viñeta, con el chiste, con... Entonces... Pues dame... Digo, pues señor, lo que más quiere Antonio Migote, de sitio, de lugar, que era el pueblo de su padre, y donde él pasó toda la infancia, que se llama La Roca. En... 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 En Aragón. En Huesca. Yo creo que es todavía Zaragoza. Y... Vale. Y a los dos días me llamó Espotorno para decirme que... Que ya aparecía, salía el día siguiente el... El nombramiento del... En el boletín. Y aquello produjo en Antonio de Migote una... Un orgullo y una alegría muy especial, que yo no me esperaba. Yo me creía que Antonio lo iba a aceptar con mayor... Pausa. 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 No, no. Una profunda alegría. Entonces me mandó una carta muy graciosa, dibujando lleno de coronas y todas las cosas, y tengo la carta que le mandó, la copia de la carta que le mandó al rey para agradecerle el título. Pero el marqués de la Roca le entusiasmó. Me llamaba, entonces me decía, te llamo ya con mucha menos timidez, porque soy el marqués de la Roca. Es que Antonio es genial. Era un tipo único, claro, era un tipo único que encima fue Eugenio. Absolutamente fantástico. Vamos a otro amigo tuyo y colega, Jaime Cammani, que antes cuando hemos hablado de los medios de comunicación en los que has estado, no hemos mencionado Época. Época, claro. Es una revista en la que estuviste muchísimos años, no sé cuántos, pero un 15. 15 años. Y que fue una creación de Jaime Cammani. Jaime Cammani era bueno. Jaime Cammani era un escritor fabuloso, un dominador del lenguaje único y cultísimo, al que no se le perdonó por unos sectores, porque Jaime, que Jaime Cammani no fuera académico, realmente era un insulto. Pero se lo dijeron, así con ese desparpajo que tiene. No, no, es que claro, es que tú fuiste director de arriba. Pues claro, que he sido director de arriba, decía Jaime, porque he sido falajista y porque yo era periodista. Y porque, bueno, y ahora ya no soy falajista porque eso no tiene ya ningún sentido y sigo fiel. Bueno, entonces no le dieron, no le hicieron académico, metieron a escritores de segunda orden por delante de él y luego Jaime era un tipo especial con mucho carácter, valiente, duro, muy murciano, una sorda murciana grande y yo creo que marcó una época en ABC. No, no es que marcara una época, es que era, yo creo que era el escritor de referencia de ABC sin ser monárquico y sin haber sido un hombre nacido y crecido en ABC, lo cual tiene mucho pérdito. Sí, y además que de trato siendo una persona con un carácter complicado también era muy abierto y sabía ganarse a los que pensaban distinto que sí porque él y tú teníais dos visiones del mundo bastante diferentes y de la política bastante diferentes y fuisteis muy amigos. Muy amigos, sí. Jaime Jaime desarrolló a medida que pasaban los años desarrolló su alma liberal. Sí, sí. Pero de una manera incluso abrupta. Es decir, él cambió, él no cambió nunca de ideas por interés, cambió de ideas por evolución. Y luego, pues, fue un, era un hombre generoso, era un hombre divertido, era... ¿Tú se lo presentaste a don Juan? Sí. Él había escrito... Es que eso me suena. Él había escrito un soneto atroz, brutal, contra la familia real cuando enterraron a la reina Victoria en arriba. Uno de los sonetos más tremendos que yo he leído, donde llamaba a la reina Victoria ese saco podrido de mofilia. Bueno, don Juan perdonaba y en un, en una entrega de los que había se lo presenté. Y Jaime Campani estaba muy, 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 muy arrelozado. Señor, perdón, y le dije, hombre, si eso ha pasado hace muchos años, ya, como no te lo voy a perdonar. Está, y eso está perdonado. Y luego, cuando muere don Juan, Jaime Campani escribe quizá el más emocionado de los, el más emocionado y el más emocionante de los artículos que se publican porque organizamos algunas cenas, jugamos al mus y llegó, llegó, llegó a tener una profunda admiración hacia la figura del que tanto había odiado. Pues eso es una, eso sí es una evolución. Eso es una evolución, sí. Y, además, tenía capacidad de emprendimiento porque montar una revista, todavía en esa época los semanarios funcionaban un poco. Funcionaban, Funcionaban, no eran, no eran time, pero, pero funcionaban un poco. Había tres o cuatro en España en ese momento. Y año 16, tiempo. O sea, cambio 16, tiempo, Epoca y Tribuna. Y Tribuna, cuatro. Y bueno, Interview, no sé si puede entrar en eso, tenía pornografía, pero también, también era política. O sea, que podían ser hasta cinco. Y en esa competición, en esa competencia, Jaime se atreve a montar un semanario que fue bastante bien durante unos cuantos años. muy bien durante muchos años, muy bien durante muchos años. Y que al final, hábilmente, se lo vende, ¿a quién le vendió? Hay pocas. ¿No fue en Teleconomía? Ariza. Ariza, ¿no? Ariza, sí. Y bueno, claro, esa revista tenía muchos y grandes colaboradores. Sí. Sí, sí. Sí. Antonio, por ejemplo, que empezó a colaborar, se lo prohibió ABC. Bueno, si no recuerdo mal, el subdirector de época era Miguel Torres, Miguel Torres, que había sido subdirector de ABC muchos años, en una etapa anterior a mi llegada allí. Muy buen periodista, no destacable por una brillantez, pero un gran periodista de... De redacción, de gestión. De gestión, sí. Estupendo. Otro amigo tuyo, muy importante, Tip. Oh. Sí. No, ese es bueno. Nosotros conocemos al Tip que vemos interpretar su personaje. Sí. Pero supongo que lo que vemos es un personaje, que no es la persona. Se parecía mucho la persona al personaje. Tip tenía, o no lo tenía, en unos momentos, Tip tenía solamente una... algo que no podía soportar, que es recordar a su hijo que se había muerto. A Tip se le murió un hijo en una operación por la anestesia. Una operación de apendicitis, fíjate. Y para eso era absolutamente... no se podía. Pero luego él, él que trabajaba muchísimo sus personajes, Tip trabajaba en el debate del Estado de la Nación, los guiones de Tip eran guiones trabajadísimos, que luego improvisaba, por supuesto. Pero Tip se parecía mucho. O sea, Luis Sánchez por la que se parecía mucho a Tip. Mira, nosotros dábamos un premio del más bonito que un San Luis y se lo dimos al rey, a don Juan, a Aznar, a Felipe González, a Plácido Domingo, a Paparotti, a Monserrat Caballé, bueno, era un premio y todos los que te acabo de nombrar y los más que dimos, iban a la radio a recoger el premio. Y ahí hacíamos una entrevista y tal. Y un día en la reunión que teníamos los martes, pues Luis de Olmo propuso a la reina cómo darle el premio porque era presidenta de muchas asociaciones, fundaciones benéficas, pero no era como presidenta honorífica, se ocupaba, se ocupaba de... Lo trabajaba. Las trabajaba y se lo dimos. Pero la reina dijo que encantadísima, lo recibía, pero en el palacio, en la zarzuela. Eso a Tip no le gustó. ¿A Tip? Sí. Nosotros teníamos el pacto que cuando Tip intervenía nos quedábamos todos callados para ver por donde salían las cosas. Y todo iba muy bien, todo fenomenal y ya de pronto ya la audiencia claudica, muchas gracias por estar. Y le dice Tip a la reina, señora, hemos estado encantados de entregarle este premio, pero nos tiene que devolver el marco. Era un marco de plata con un dibujo de Antonio. Nos tiene que devolver el marco porque Luis, aquí presente, no nos sube el sueldo. La plata ha subido muchísimo y la semana que viene tenemos que entregarlo otra vez. A no ser, él decía mucho, a no ser que nos dé dos mil pesetas. Claro, la reina no podía entender si eso era, es decir, entonces se volvió hacia el ayudante que era un marino Artal, que era capitán de Fraganta y que luego fue almirante y comandante del Cano. Y Artal sacó un marianito, un billete de dos mil pesetas y se lo dio a Tip. Nosotros nos criamos que Tip se le iba a devolver a Artal o a la reina. No, no, se lo guardó y nos fuimos a tomar el aperitivo con los mil pesetas. Sí, entramos en Sisto, en la casa Sisto que es donde Tip iba todos los días y Tip entró y dijo Sisto, invita a todos los que están aquí que paga la reina. Y era verdad. Qué capacidad. Pero sobre todo, qué frialdad hay que tener para hacer eso y no la rapidez. Cuando acababa el programa del debate salíamos los cuatro que éramos amigos. Antonio Bigote, Antonio Zores, Tip y yo. Luisillo. Y nos íbamos a tomar el aperitivo a un bar. Hubo un día que estuvo genial. A mí me habían puesto una contravigilancia porque se había tenido conocimiento de un Zuloeta de unos seguimientos y tal. Y va Antonio Zores a la derecha más cerca de la calzada de los coches, Tip, yo al lado de Tip y Antonio a mi lado a la izquierda. Y Tip le había preguntado a Zores ¿esos que vienen ahí? Y dice no, no sé, son policías pero ya sabes cómo es de imprudente Alfonso con la ETA y todas y de pronto Antonio Bigote y yo íbamos a lo nuestro. De pronto veo que Antonio Zores se para y se muere de risa porque Tip le había preguntado oye los de la ETA tienen puntería porque como llevo a su lado y aquel día estuvo genial estuvo genial porque luego llegamos al bar y en el bar había un pobre de esos pobres que no son tan pobres pero son conocidos como pobres y dueños de las esquinas y de y hombre don Luis conocía a ti me da un y dijo venga vente a tomar con nosotros el aperitivo yo hubiera preferido darle lo que sea pero un coñazo tomar el aperitivo con un señor que no conoce de nada bueno pues tomamos gambas al ajillo patatas a la riojana cervezas y pagó el pobre no te creo que efectivamente no era tan pobre no era tan pobre pero es que Luis le hizo que pagar no yo no sé lo que le daría luego pero el pobre pagó el aperitivo porque es que era un hombre era un tipo enloquecedor maravilloso buenísima persona además toda bondad toda generosidad regalaba el talento el ingenio Cole tenía mucha envidia esa relación ¿cómo se rompe? pues se rompe que ellos estuvieron 20 años trabajando juntos sin hablarse eso es durísimo durísimo eso es durísimo sí y no no era y parecía que no parecía que eran no no era realmente Cole envidia era envidia 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 Cole tenía unas virtudes dominaba muy bien el el retroeca no el juego de palabras etcétera etcétera pero pero la genialidad era Tip Tip sin Cole era mucho y Cole sin Tip era poco y juntos eran una gran combinación y juntos eran una gran combinación aunque Tip recordaba siempre con mucha nostalgia su primer Top Tip y Top que murió Top también murió Top sí murió Top bueno vámonos a otras cosas que tenemos tenemos pendientes perdón me falta un amigo Javier Barca este hombre Barca es mi amigo de del alma y de la infancia y de la infancia un compañero de Pupitre es el que ya era un genio a los a los 13 años dibujando Antonio Migote decía que era el dibujante con más estilo con más clase que había que había en España y bueno pues es un amigo imparable yo he tenido tres amigos en mi vida de mi edad porque Javier decía pero por qué todos tus amigos son tan viejos bueno que es Javier Carlos Domecq que se murió prontísimo y Luis de la Peña que también se 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 me fue los tres son son insustituibles claro pero Javier ha sido ha sido importante aparte que Javier aparte de su genialidad bueno de su lealtad como amigo y de su genialidad artística Javier es un hombre muy inteligente pero no crees que se infravalora como artista bueno es que como él él fue durante muchos años un genio amateur porque se ocupaba estaba en una y realmente se ha dedicado a dibujar con mucho más hábito cuando se jubiló de de su trabajo que llegó a lo más alto todos decíamos le decíamos pero tú lo que tienes que hacer es dibujar más y hacer menos seguros pero no no él no no lo veía así hay un gran dibujante holandés que se llama Rian Port Juliet y un inglés McAfee que que yo dice Javier que son sus sus ídolos yo creo que tanto el uno como el otro te invitan a ti te decía esto porque que se infravalora porque yo tuve el privilegio de estar en el jurado que le dio el premio Mingote y recuerdo cuando le llamamos para comunicarle que que había ganado el presidente del jurado y yo le llamé después y estaba asustado es que este dibujo no lo merece no podríais anularlo y el año que viene me vuelvo a presentar es que ya está dado el premio él no es crítico con él es cruel con él y ahí me dice no te pido la opinión porque nunca me has dicho de un dibujo que es malo y digo sí te lo he hecho una vez que es muy malo pero es que es el único dibujo malo que has hecho el premio el dibujo con el que ganó el Mingote es un dibujo magnífico 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 y me alegró muchísimo muchísimo que se lo y sentí muchísimo que antes de mi Mingote no no efectivamente ya no estaba no está no estuvo ya no estaba pero pero bueno eso es Javier es un dibujante excepcional y además tiene un estilo ilimitable exacto ¿verdad? no hay nunca confundes ves sus cuadros y ya está de lejos y sabes que son suyos son suyos los veas donde los veas sabes que son suyos porque no sé ha creado un estilo absolutamente propio propio y luego de mis amigos mayores pues mira hay tres a los que yo les debo muchísimo que son don Antonio Garrigues el embajador Díaz Cañabate Juan Garrigues Walker que fue la primera persona que me dio mi trabajo era un hombre maravilloso ¿en qué te dio trabajo? pues en inmobiliaria en una inmobiliaria que tenía que yo no servía para nada pero me hizo luego secretario general del club financiero Génova con el que donde estuve muchos años y luego el padre Ramón Ceñal jesuita místico traductor de Kant el hombre más bondadoso y más profundo que yo he conocido en mi vida muy amigo de mi familia de mi suegra de mi familia política una persona fíjate que él de los ocho hermanos Ceñal se salvó uno que estaba fuera y los dos que estaban en el seminario Ramón y Rafael salvaron en la guerra mataron a sus cuatro hermanos pequeños entre ellos al de nueve años su madre se volvió loca se lo arrancaron al niño de nueve años de los de los brazos estos estos aquellos asesinos y nunca 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 le oí ni una sola palabra de odio de odio pues eso solamente lo puede hacer un santo un santo porque en fin haber vivido eso de odio